Ana Laura, nuestra querida compañera, estuvo con alguien muy polémico de allá. Que cuando se entere de esto, si ya no se enteró, ¡ay! va a dar para que tengas el día, va a dar a todos los argentinos que vengan acá. ¡Va bien Checopar! A ver. ¿Cómo estás viendo la realidad del país? Que lamentablemente uno que labura en este medio y que tiene a veces información y que a veces se puede dar y otras veces no, lo sufre. Hoy la Argentina es una porquería. Está manejada por gente sin conciencia, sin moral, sin dignidad. Es un carnaval y es una porquería. Un día me decía uno, ¿por qué no somos como Uruguay? Que tienen un presidente excelente, que además cuando no fue este presidente fue otro, también fue excelente. Digo, ¿por qué no tienen el peronismo? Entonces Uruguay puede levantar porque no tiene el peronismo. Si le toca un buen presidente, le van tan bien. Nosotros tenemos el peronismo que aunque tengas al mejor presidente del mundo, te lo van a voltear. Entonces es una enfermedad que tiene la Argentina, el tener a todos estos ladrones, que no deja gobernar a nadie si no son ellos, y cuando están ellos se afanan del país. ¿Cómo lo ves a Máximo Kirchner como candidato? Máximo Kirchner es un inútil, que te lo están vendiendo como un lúcido, pero es un inútil. Máximo Kirchner no puede trabajar de peón de una ferretería si tiene que dar un múltiple choves. Y acá te lo vende como que es un líder, la verdad para mí es un gran p***o, es el hijo p***o, que vos decís, ¿de qué laburo le puedo dar? Nada porque es un p***o. Lo pone a corte a fiambre y se afana el dedo. ¿Cómo ves el avance de Miley en la política? Es un invento, es funcional a Cristina. Miley... ¿Hay una alianza ahí? Miley es una trampita política que hicieron crecer a un tipo como un rockstar con el pelito, el león. Están vendiendo un producto, no un candidato. Porque Miley está solo, no tiene a nadie. Y están vendiendo una payasada que a los argentinos si le damos bola nos puede costar muy caro. Si tuvieras hoy que votar, ¿sabés que votar? Sí, a Macri. Y si no a Larreta, cualquiera de los dos. Y si no a Bullrich. ¿Cómo ves hoy a un tipo como Víctor Hugo Morales que sigue desde un lado más afín al gobierno o a Cristina en los medios? Cada uno hace negocio con lo que puede. Hay gente que vende cadáveres, hay gente que junta basura, y hay otros que venden joyas. Víctor Hugo está queriendo vender cadáveres porque hablar bien de Néstor Quínez y de Cristina es un embalsamador. Ojalá puedas cruzar el charco y... Yo lo amo, yo lo amo, los uruguayos, yo los amo. Lo que pasa es que tengo mucho laburo acá. Tengo amigos que me invitan el fin de semana a Punta del Retro, tengo el Negro Oro. Ah, el Negro Oro, que está... Lo tenemos allá instalado. ¿Cómo lo ves allá? Está tan tranquilo que no quiere volver. Y tengo miedo que me agarre el mal del sauce. No sé, llegué a Uruguay y estoy tan bien que no vuelvo y en esta carrera cuando te olvidan seis meses, chau. Corte todo lo que dijo. Clarito, no pensó nada, ¿eh? Se contuvo, se contuvo. Lo ama, Víctor Hugo. ¡Va! Fue sutil. ¿Cómo lo quiere, Víctor Hugo? A mucha gente quiere. Y a Kirchner, te cuento. A mucha gente quiere. ¿Y al presidente? ¡Está loco! Y a Máximo. Me sorprendió con Millet igual, ¿eh? Yo no, nunca había escuchado esto de Millet. Nunca había escuchado esto de Millet. Que era como de Cristina. Como funcional a Cristina. Sí, no, escuchaba. Como que es la contraparte de Cristina que le viene bárbaro para crecer. Algo de eso creo que dijo. Yo entendí.